Hoy son sensaciones encontradas, llegamos hasta acá y está buenísimo, pero una vez que estás acá querés ganarle a todos. No sé, como dijeron, creo que no tenemos nada para reprocharnos. Fue un partido, a lo anterior se lo ganamos, lo perdimos, son cosas que podemos hacer. No sé, ahora en Caliente creo que fueron más pujantes y más constantes en su juego. Aprovecharon estos errores, pero fue un partido parejo, que al final se abrió un poco para ellos, por nuestra desesperación y salir a hacer puntos. Pero bueno, nada, es un muy buen equipo, cualquiera de los dos, sin duda con Cuba, son dos grandes equipos, así que no sé, va a ser un buen partido, nada más.